155 Ahorita vamos a sacar el dinero del banco eh chicos No sé, me dio 50 mismamente, ¿no? Eh, ah bueno, ah bueno, ah bueno, claro, necesito dinero en físico Ay, ya por dios, acostumbrado a pagar todo el rato... Yo no entiendo las tiendas que aún no son el físico, de verdad Voy a hacer un cálculo rápido, con 1500 ¿cuánto me da? Dile que si la hora de Canarias, que si la hora a la que quedamos es de Canarias o es... No era prisa, no ni con C Esperate No, no es fuerte que han visto tampoco, ¿vale? Ah, yo, yo es por mi munición Ah, vale, sí, bueno, sí, que tal Eh, pero, ¿qué has dicho? ¿El más cercano? Eh, el más cercano... ¿hay alguna tiendecilla para aquí cerca? El tuyo, la tuya es el... Sí, el mismo, que te abro la puerta Eh, ¿qué has dicho de Canarias? ¿Dónde está Canarias o todo esto? Creo que a España, bueno, este es de España Ah ¿Y qué pasa? ¿Y Potente a la misma hora? No, es una hora menos Oye, chicos Dime 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 ¿Qué estáis suyendo? Oye, chicos ¿Qué estáis suyendo? Vale, os abro. Vamos a robarlo. Pues voy a sacar 5.000 pavos, yo no sé. Vale, ahora un segundito porque tengo que dejar esto otra vez. Un helipóctero. Vale. Un helipóctero. Un helipóctero. ¿Os acordáis que siempre decían que la peña se inmolaba contra la gasolinera? Sí, sí. En mi puta vida he visto esto y mira que trabajo día sí y día tanto. Un helipólero. Claro, es que depende de la gasolinera también. Claro. No, 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 pero que me dijeron de esa concretamente. Un polimérico. Se ha quedado pillado. Sí, escúchame, que alguien le reinicie a este hombre. Estamos al lado. Epicéntrico. Ahora vete por la izquierda. Sí. Pues sí que no se ha abierto este hombre suave. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues menos mal color que he ido. Si no es más cercano, lo tenéis prácticamente al... Vale. Vale. Pues ya estaría. Yo no le voy a contestar, que me dan bien. Ya va. Oye, por cierto, ¿cuál era vuestra radio? ¿Cuál era? 48, 7. Vale. ¿Para que tenéis una bala? Es que llevo un niño. Vale. Solo yo 163. Perfecto. Vale. Yo es que sinceramente, yo llevo 56 y el resto de cadáveres. Sí, vale. Vale, 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 vale. Eh... Sí. Ya lo hago yo. No, no pasa nada. Vámonos. Vale, vale. Estoy, ya está. Vamos corriendo, echándolos. Mira, mira, que saco la cabecita. Mierda. No. No. Uy, madre. No lo recomiendo, pero ya ahí como tú quieras. Vale, pues entonces mi presupuesto ha aumentado de repente exponencialmente. No, pero ahí no se podía sin un nuevo aumento. No, es verdad. No, no. Porque entonces solamente me tengo que desgastar 130. No sé. Obligético. Muy bueno. ¿Máscaras encima o...? No, es con estos. ¿Los que ya conocemos? Sí. ¿Entró? Vale. Claro. ¿Quiénes de hoy? ¿Quiénes de los que hay ahí? Nosotros... Me sigo. Me sigo. Me sigo. Me sigo. Me sigo. Me sigo. Pepe, aquí lo tienes. Me sigo. Buenas. Muy buenas. Bueno, el asuntillo... Por lo que podéis comprobar, este es nuestro asuntillo. Ya voy a... Eso bien. No necesitáis saber quién es, solo que... Viene de una alta cura y... Bueno, parece que la familia quiere pagar el rescate. Así que... He pensado que podíais ir vosotros a por eso. Entiendo. En principio no creo que hayan hablado con... Con la NCPD ni nada, pero por si acaso... Yo iría bien armado, ¿eh? ¿Tenéis armamento? Tenemos pistolas. Pistolas. ¿Necesitáis algo? ¿Munición? Tengo 46 balas ahora mismo. No quiero que me cuentes tu vida. Si me dices sí, yo te creo. Pues sí. Vale, perfecto. Si necesitéis munición, copeta, lo que sea... Lo decís y os lo... Cobraremos cuando... Estáis servidos entonces, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Eh... Van a dejar el dinero en el laberinto de los centros comerciales. ¿Sabéis dónde está? Arriba del todo, ¿no? En las montañas. Sí. El único centro comercial de la City. Que está apartado, más o menos. Y el único laberinto. Sabéis perfectamente, ¿no? Sí. Pues... El dinero debería de dejarse en unos 10-15 minutos. O sea que... Espero que tengáis suerte y que vengáis de la pieza. Y... Si no es mucha molestia, ¿cuánto dinero tiene que haber, más o menos? No es por curiosidad, sino es para saber lo que tienen que dar. Digamos que una suma bastante cuantiosa. Es todo lo que puedo decir. De lo cual te llevarás una parte, no te preocupes. Listo, pues. Vamos, chicos. ¿Algo más que debamos saber? Ah... Nada. Cuando tengáis dinero, me pegáis un mensajito. Entendido. Y cuando esté disponible, os hago llamar. Vamos. Hay que ver que te estás comportando, ¿eh? Hombre, aquí las ratas en la cloaca. Venga, chicos. Vale. Buenas tardes. Pues... Ahora no tengo que tener para ti. Más quelos. Os iba a decir una cosa. Primero pasemos por el médico. Cuidado Luego, con esta gente, respuestas sencillas Si, no y nada de explicaciones Si nos las piden, se las damos Si nos las piden, no se las damos Oye, por cierto Si previamente he mencionado Y un momento Que tenemos munición Y a todo este, ¿y? Sí, ahí está Ah, vale Yo lo que iba a decir Yo lo que iba a decir Es que en cuanto Nos estábamos pirando He escuchado un tiro Si se lo han cargado o no No es nuestra culpa Nosotros vamos a cobrar de todos modos Básicamente, lo que nos interesa es cobrar Y recibir el dinero Así que Lo que hagan con esa mujer No es de mi interesa Además es de cuna alta Por mí como si las cupen en la cara No me postan las máscaras Porque vamos primero al médico Para que te Eh, yo se espera que te... Venga ¿Qué pasa? Nada Lo vaya a un banco o lo que sea Lo vaya No sé Hay un banco ahí En mitad Hola, Life City Ahí, rostando por monedad Un pendrive que me pertenece y que quiero devuelta. Pienso ofrecer a quien me lo entregue intacto una gran suma de heridas. Esto que estáis viendo son las últimas visuales de un gran venido poder por la tarde. Es muy importante que cuando se entregue, nadie haya visto el contenido. De lo contrario, ha tenido un gran consecuencia. De lo que vamos a tener es que quedarnos en casa porque esto no significa bien. ¡Médicos! Respecto a lo que habéis visto, por cierto, cuando estéis en el coche os digo. No hay, ¿eh? No hay, no hay. Así que vamos directamente y eso es lo que decidirá. Sí, sí. Lo del vídeo. Hemos ido para... Es que se me ve. Es claro. Es que ahora lo que tienes que hacer es estarte muy quieto. Sí. No, no, escucha. Es que no me la podía poner la máscara así en la suerte de la cabeza, ¿sabes? Escúchame. Lo del vídeo. Hemos ido unos cuantos. Ruso, Niki y demás. En el sitio donde está el vídeo ya no había maletín. Así que creemos que alguien ya lo ha conseguido o que alguien se lo ha llevado. Bueno, chicos, cuando estemos más o menos llegando y tal, decime que me ponga la máscara. Sí, sí. Sí, yo te aviso, no te preocupes. Es que vuelvo a estar un poco aquí en la escala. Sí, sí, sí. Comienzas con la lengua afuera y disfruto. Bueno, los carretes, ¿no? Esta mañana he visto a Rosolillo y ido al sitio y no hay nada. Sí, sí, sí. No, pero cada noche tampoco. En plan, cuando todo pasó durante el evento. Y... Y en cuanto... En cuanto tal, ya no, ya no. Y en cuanto tal, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Bueno, tenemos una torreta. Tal cual. Dios, Dios. ¿Qué? Es que, macho, parece el pobre un perro. Aunque creo que el cañón está un poco cepillado, ¿eh? Vale. Hay unos cuantos. Sí, pero es lo normal, es un centro comercial, chicos. También hay dos arcades de vez en cuando. Sí, no, y yo no iría todo el rato por el coche ya, ¿eh? A ver, creo que son más sospechosos yendo con un taquibor en medio del campo. Sí. ¿Puedo comunicaros en la medida de lo posible que no pasas lo de la otra vez? Sí. Vale. Yo voy avisando. Estoy con la cámara del móvil mirando. Vale, te veo. Sí, también he visto a Eldec y te veo a ti. Por aquí no veo a nadie. Habría que acercarse. Un momento. Hay una figura en fondo, en todo. ¿Dónde? Quietos, quietos. Vale, por preguntar. Alec, y... Dime. Tú has ido... No, yo te he visto una figura en el fondo, en el todo, en la izquierda. Tú has ido solo o has ido con otro? Cariño, eres tú. Estoy yo detrás de Alec. Vale. Sí, están los dos metidos ahí. Sí, 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 sí. Alec, de la izquierda. Sí, yo no estoy ahí, que tener cuidado. ¿Hay alguno cerca del laberinto? Alec, estás tú ahí, que es donde nos hemos conocido. El Samael está ahí, yo estoy, yo estoy de la izquierda. Vale, yo, yo... Vale. ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba, arriba. Están arriba, están arriba. Vale, tío. Ya os voy a ir a otro fondo, ¿eh? Van con esos esqueletos de Atlas, ¿eh? De esos esqueletos. Copy. Será el total, los que se lo manquen. Tengo cuidado, están creo que tengo el laberinto también, ¿eh? Sí. Es que hay eso que se... Vale. Es el objeto, chicos. Arriba. Están ahí arriba. Vale. Vale, si dicen más o menos posición, nos aproximamos. Mierda, me revientan. Avisad, avisad de vuestra posición todo el rato, por favor. Vale, está en el laberinto. Estoy arriba. Copy. Vale. Alec, ¿eres tú el que está disparando desde arriba todo? Sí. Vale. Vale, pues informa. Informa de dónde están, nos estamos aproximando por el lateral. Vale, veo los tiros. Me acerco por detrás, junto a aquí. No, cuidado. ¿Sabes destino más o menos todo? Claro, vale. Ahora, pues también lo encuentro a ese apetón, macho. ¿Todo bien? Está en el escurso del fondo del todo del laberinto. Vale. Vale. ¿No lo recibes? No. ¿Qué? Escúchame, en el laberinto, ¿quién queda? He visto una persona aquí. Creo que han tumbado a Samael, eh. Por eso, ¿quién queda? En el laberinto matales. Nuestro, están los que quieren en el laberinto muertos. ¡Gracias! 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 Vale, hay una aquí al fondo, pistola. Yo tengo unos por aquí, sí. Sí, lo sé. Vale. Acabo de ver pasar a alguien. Sí, lo sé. 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 Sí, lo sé.